Hace tiempo hice una pasta tipo polimérica en microondas. Muchos de vosotros me dijisteis que de qué otra manera se podía hacer, ya que no tenía ahí ese aparato de cocina. Así que he empezado a hacer pruebas y la he hecho. Así que voy a enseñaros cómo hacerla en sartén, la misma pasta, y al mismo tiempo cómo la he pintado para hacer miniaturas. Estas pequeñas piezas que tengo aquí y que seguro habéis visto ya en otros vídeos anteriores en D&M Manualidades. Esta que os hago es idéntica a la hecha anteriormente, pero hecha de una manera diferente. Perfecta para hacer decoración de jarrones, para hacer cuadros en relieve, para bisutería, pero sobre todo es maravillosa para hacer miniaturas. Así que esta se la voy a dedicar a mi gente del belenismo. Amantes de los pesebres, belenes, nacimientos, como queráis llamarlo. Y las miniaturas para casa de muñeca. Para todos ellos, para todos vosotros, está dedicado. Soy Lola Temprado, está en las cosas de la Lola. Tomando nota de los ingredientes. Una taza de fécula de maíz, maicena. Una cucharada y media de glicerina. Una cucharada bien colmada de crema de mano. Una y media de aceite de bebé, aceite de almendras dulces, como voy a poner en mi caso, o aceite de oliva. Una taza de cola blanca, resistor, pegamento blanco. Y dos cucharadas y media o tres de vinagre de cocina. Comienzo poniendo la maicena en un bol. Y la taza la voy a llenar con la misma cantidad de cola blanca, pegamento blanco, resistor, como lo queráis llamar. Es de 250 centímetros cúbicos, o sea, un vaso de cuarto de litro. Lo voy a poner junto con la fécula de maíz, la maicena. Y a continuación le voy a poner el aceite de bebé. La glicerina. Una cucharada bien colmada de crema de mano. Y dos cucharadas soperas de vinagre. Muevo todos los ingredientes súper bien para que se quede una pasta homogénea y sin grumos. Pongo la sartén al fuego, que se vaya calentando, y vierto la masa dentro de ella. Ahora es importante no dejar de moverlo, porque enseguida se agarra a la parte de abajo. Mientras lo voy moviendo, os voy a aclarar algunas dudas que se os pueden presentar cuando hagáis esta pasta. Muchos me preguntáis, ¿encoge? Sí. Encoge un poquito. Entonces, si vais a hacer miniaturas, por ejemplo, para vuestros pesebres, nacimientos, belenes, hacerlo un poquitín más grande del tamaño que tenéis que hacer a escala, porque algo reduce. No necesitas guardarla en frío, en nevera, no. Lo único que hay que tener la precaución es de meterla en una bolsa de plástico para que no le entre nada de aire. Así puede durar años. Otra pregunta frecuente que me hacéis en las pastas es si cuartea. Depende del grosor que tenga lo que vaya a ser. Si son miniaturas, no cuartea. Queda la masa perfecta. Eso lo puedo asegurar y garantizar. Tenéis que utilizar elementos de buena calidad. Si es así, no os va a cuartear, no se va a resecar. Va a quedaros extraordinaria. Se puede teñir con acrílico, con óleo. De hecho, yo voy a utilizar un tipo de acrílico de muy buena calidad. Ahora al final lo veréis. Y podéis adoptar cualquier color que queráis. ¿Se puede mojar una vez que esté seca? Sí, si la protegéis lo suficiente. Una vez que la pieza ya está bien seca, bien terminada, podéis aplicarle un barniz tipo poliuretano o un esmalte de uña transparente para que impermeabilice la pieza. En ese caso, sí que se podría mojar. En caso de ser un colgante, unos aretes o cualquier cosa de esas. Si lo vais a exponer a una humedad continua, por ejemplo, hacer una pieza de una fuente que vaya a llevar agua, entonces tendréis que ponerle un barniz de barco, un barniz especial para estar en contacto con el agua. Esta pasta seca al aire. No necesita ponerla en horno. Si queréis acelerar un poco el proceso, podéis ponerle un poco de aire caliente, de un secador, un calefactor. Tal y como yo la voy a sacar de la sartén y la voy a amasar, la vais a mantener en perfectas condiciones toda la vida. Bueno, ya estáis viendo que se os queda ya hecha una bola, hecha una pastita. Y uno de los síntomas que hay para tenerla que apagar ya es, pues esto, que se os quede así pegadita y que tenga partes todavía húmedas, brillantes. Ahora ya se separa del fuego y veis, queda así como un helado a medio descongelado. Ahora vais a notar que la masa está muy pegajosa todavía. Está caliente, se pega a la piedra del mármol y vais a ver si está en su punto justo haciendo una bolita. Ahora se pega muchísimo la bola, por lo tanto me voy a lavar las manos y voy a dejar la bolita aquí separada. Y vais a ver ahora con las manos limpias como ya no se me pega. Por lo tanto está perfecta, aunque en la losa se pegue, veis que ya en la mano no se pega. Queda súper bien. Así que ahora ya paso a amasarla mientras se va enfriando. Aunque se vuelva a pegar en las manos no le hace falta absolutamente nada. La bolita ha sido la prueba de que está perfecta. ¿Veis como poquito a poco ya se va haciendo rulito? Me voy a ayudar de la paleta para separar lo pegadillo que hay en el banco y ahora ya no se va a volver a quedar pegado. Después de unos minutillos amasando fijaros qué textura más estupenda que tiene. Ya está elástica, aunque tiene que quedarse mucho más todavía conforme se vaya enfriando. Pero como dice mi Diego, tendrá que elasticar un poco más. Pero ahora ya está ideal. Ahora la guardo en una bolsa de plástico para que no le entre aire y la dejo el tiempo suficiente para que se enfríe. Mirás qué maravilla. Bolsita de plástico ajustándola bien a las paredes para que no le entre nada de aire y guardarla hasta que se enfríe. Con una horita es más que suficiente. Una vez que se ha hecho fría la amaso un poquito más y ahora os voy a enseñar a teñirla. Tiene una textura maravillosa. Está cremosa, blandita. Yo diría que sirve hasta de terapia antiestrés porque es una gozada cómo se estira y cómo se maneja. Ahora voy a partir varias porciones y os voy a enseñar a tintarla. Y lo hago con un acrílico en este caso de americana que tiene un poder cubriente bastante importante. Voy a hacer varios colores. Por ejemplo, estas naranjas están hechas con esta pasta. Voy a teñir este color. También voy a hacer un verde que me va a servir tanto para el pimiento, la alcachofa y la judía verde. Intensificando un poquito el naranja con más rojo. Voy a sacar la cáscara de la naranja y la zanahoria. Fijaros que el amarillo me da el limón y con blanco y un pelín de marrón me saca los huevos morenos. blanco liso la cáscara de los huevos rotos. El mismo verde saco las judías verdes y con el blanco los ajos. blanco y verde los puerros y con el verde y el amarillo la manzana y la pera. Voy a utilizar un amarillo cadmio. Es de la casa de Coar americana en mate y la referencia es de A O número 10. Es una pintura que tiene bastante cobertura por lo tanto con poquita cantidad me va a dar el tono que yo quiero. He de advertir que al tintar la masa queda bastante más clara pero una vez de que la masa seca se intensifica mucho el color. Entonces no os paséis tampoco de intensidad de color si no os quedará demasiado intenso. Una vez que ya he impregnado bien la masa la dejo me lavo las manos y cambio de color. Ya tengo una poquita teñida de rojo y voy a ponerle un poquito más de amarillo y voy a hacer un naranja con ella voy a hacer la zanahoria y la naranjita y hago igual amaso súper bien y paso al siguiente color. El rojo que he utilizado se llama rojo verdadero y la referencia de colores de A 129. como veréis el naranja es bastante suave pero como os he dicho anteriormente una vez que seca potencia un montón el color sube. Este verde es ideal se llama houser medio y la referencia que tiene es de A 132. Es una pasada porque me da el tono justo que necesito para las alcachofas para la judía verde y para el rabo la parte más verde del puerro también lo utilizo para los espárragos y cualquier cosa que sea de verdurita verde y aquí tenéis ya los trocitos chiquititos que los he secado encima de el radiador para que veáis como sube el tono con las tres pinturas he hecho toda la gama de colores que voy a utilizar para las hortalizas y estoy segurísima de que le vais a sacar muchísimo partido a esta pasta. Os dejaré abajo los enlaces de donde podéis acceder a los vídeos donde se aprende a hacer este tipo de frutas y verduras y bueno os pido que os compartáis el vídeo es muy importante no os cuesta nada darle a compartir y a mí me ayudáis un montón espero que me dejéis el comentario abajo y me digáis qué tipo de vídeo quieres que siga poniendo en este canal os mando muchos besitos 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 y hasta el próximo vídeo